Muchísimas gracias. Hoy informan en esa conferencia de prensa mañanera los avances en las investigaciones sobre los periodistas asesinados, tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dan detalles de los casos desde los más recientes, que son el de los compañeros Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y Eber López Vázquez, que en paz descansen, nuestros compañeros, hasta el mismo Javier Valdés y la misma Miroslava Brich, que también en paz descansen, a quien, pues obviamente admiramos siempre, a quien sin censura, dan a conocer una serie de datos. Más adelante, en la mañanera, serían una serie de planteamientos al respecto de, pues, faltas en las investigaciones. Lo plantean varios de los corresponsales, de las corresponsales que asistieron a la conferencia de prensa mañanera. Una de ellas incluso señala que el Ministerio Público mantiene privada las audiencias, mantiene privada las audiencias sobre Lourdes Maldonado, por ejemplo. Y Ricardo Mejía aclara, así como el presidente López Obrador, que van a informar hasta lo que ellos puedan. Que si el presidente, de hecho, dice eso, que si de pronto no tenemos a una autoridad ahí en Baja California informando, en el gobierno sí lo van a hacer hasta donde puedan y donde se los permita el debido proceso. Eso es verdaderamente importante que se pueda señalar de esa manera. Lo que sí es que el presidente López Obrador denunció a los gobiernos anteriores, asegurando que ya no se permite impunidad para nadie, y señala que, por ejemplo, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, cuando, por ejemplo, había un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, había más muertos que detenidos. El presidente López Obrador sí lo plantea con ese nivel de letalidad ahí en la mañanera. Y le pido a don David.